Música 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 No moleteis para eso Si Si Música 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 Que paso Eli Como estas allí? Como esta el agua? Caliente Jenny Música 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 Siempre quedo hermoso Música Por que no peleen Los chicos que suben En la espalda de los varones Y a ver quien gana Música 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 Bamba te voy a grabar Vaya un clavado El mejor clavado de Carlos Música Carlos Tu clavado Música Música ¿Vos a ver por que me voy a tirar para atrás? Ah si? Porque te tiras para atrás Música 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 Uhhh Música 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 ¿Quién se sube en mí? ¡Que se suba Nelson! ¡Que se suba Nelson! La mejor pelea ¡Que se suba Nelson! ¡Que se suba Nelson! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Los ganadores? Sí, lo sé. ¡Te la arrebató, Carlos! ¡El trofeo! Te invitamos a que se suscriban a nuestro canal, amigos. Somos amigos de El Salvador. Y estamos acompañados. Ven aquí, el canal La Ceiba S.V. ¡Es el número! ¡Ya llegan antes! ¡Vámonos! ¿Están listas? Yo lo puedo grabar a la primera. ¡Están listas! ¡Vámonos ya! ¡Ya! Los chicas están vistiendo. ¡Ve como pelea! ¡Guau! ¡Miren, Jenny! ¡Está casi se les igualó! ¿Qué pasó? ¡Ay, yo como que lo... ¡Chavaro! ¿Qué pasó? ¡Mírala, Jenny, que no podía! ¡Qué dice que no podía! ¿Y qué? ¡Nelson! ¡No, por qué me hizo clampa! ¡Ay, por eso! ¡Eninflamada! ¿Una inflamación de vejiga? ¡Ay, se les fue! ¡Se les fue, Nancy! ¡Ay, no se puede meter bajo el agua! ¡Ya la quería meter abajo! ¡No se puede! ¡Ven! ¡Ayúda! ¡No se puede! ¡Ya quería meterte debajo del agua! ¡La vejiga! ¡Pero no se puede! ¡Carlo! ¡Debajo del agua, va! ¡Sí, pero no se puede meter la vejiga! ¡Ey, se puede meter la vejiga! ¡Para la vejiga! ¡Se fueron! ¿Qué es esto? ¡No se cae bien! ¡No lo dejaron cae bien! ¡Ay! ¡Ay, se levantó! ¡Ay, se fue! ¡Pero no! ¡No lo dejaron a tocar! ¡Hay que tocarlo a ver si no mueran! ¡Ay, se está tocando! ¡No lo dejaron! ¡Pero no lo dejaron! ¡Ey, la vejiga es la que explotó! ¡Y se pusieron al caucho! ¡No lo dejaron! ¡No lo dejaron! ¡No va así! ¡Jány me tragué el pacote ya! ¡Ay! ¡Cómo se lo trago! ¡Te lo tragaste! ¡Ay, no niña! ¡Eh, vejiga explotan ustedes! ¡Sí! ¡Yo me voy sin vida! ¡A dentro de los lados! ¡No lo dejaron! ¡No se van! ¡Hasta allá andan nuestras vejiga! ¡No se van! ¡No se van hasta acá! No, hombre, como por el viento se la lleva. ¡Ay, bichas, se van a explotar! ¿Dice? Las vejigas, anda a ayudarla. Es que de por sí se la lleva el viento, vos. Bueno, entonces nos vamos a reventar las vejigas de la cabeza, pero las vamos a buscar. ¡Suéltala! Disculpamos, no te vas a posar. Mira aquella, a ver. Posar, pues ir a mi conmigo. No, para ti, para ti. Pero aquí no se van a reventar. No, pero va a doler la cabeza. No, no, ya no. ¿No te vieron? Vamos. ¿No te vieron entonces? Sí, pero que la vamos a buscar. Ay, no, pues yo se fue bueno. Ahora... Ahorita la cabeza. ¿Qué? ¡No, pero de esta noche! ¡En la cabeza! No, bien. Ya. Vamos a buscarles. ¡Suéltala! ¿Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡De la cabeza! ¡Vale! 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 levantándose las vejilas los amigos play y la ceiba SD le metiste la uña ahí está no, no se revienta no, no se revienta no, no se revienta no se vea 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 no, pero los muchachos no, no, no se vea ya estáis peleando por una vejiga no es por un sueño no es por una vejiga si, vea que dicen chicas hermosas que dicen hermosas la venganza no, no, no he cedado va a la niña ya estáis peleando por una vejiga ¡Suscríbete! 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 ¡Me hundo! Gracias amigos por vernos, nosotros somos Amigos Pérez Amador. Esperamos que les haya gustado nuestro video. Y aquí tenemos a las chicas de La Seiba SRM. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡No olviden suscribirse! ¡Suscríbete!